Yolanda Andrade me tira la onda, pero yo no sabía ni que era eso de tirarse la onda, pero sentí raro, dije, ¿por qué esta vieja era así conmigo? Y luego me hizo así, dije, ¿por qué sentí eso? Y yo de chiquita se quería ser cantante. Cuando salió Flans y ustedes y todo, decías, ay, yo quiero ser cantante. Dijo Flans antes que pagábamos, Rosamarillo. Yo sí lo noté. Yo sí lo noté. ¿Sabes qué palabra aprendí a decir primero, antes de que mamá y todo eso? Eh. Ladré. ¿Ves? Mira, mira, mira. Súper inmadura, no hombre, atrasada en todo. Menos mental. Tienes dos nombres más. ¡Cállate, güey! Ay, bueno, ok. No le gustan, pero hay que decirlo. ¿Por qué te casaste virgen y te divorciaste virgen? Tengo curiosidad. Porque, pues, no sé, no, no, algo fallaba ahí, no podía estacionar el coche en el garaje. El hombre. Ah, caray. Y también no puedes estar al lado de una alcohólica tanto tiempo. Claro. O sea, sí. Estás desgastadísima. Desafortunadamente, ajá, yo tomaba muy cañón. Me acuerdo que falsifiqué mi acta de nacimiento. Porque para mayores de edad en México eran 18 y yo no tenía. Sentía que se les había pasado lo que me habían dado y que si yo daba ese respiro que creían que diera, era mi último respiro y me iba a morir. Y tampoco me querían morir. Y entonces no puedo decir ni quién ni nada, pero lo mandó a matar. Sigue siendo fecha que a mí nadie me ha pedido las nachas ni para ningún trabajo. Ni nada, ¿verdad? A mí tampoco. Ahora resulta que como no ha dado de nada con el marido y esto que me está pasando, ahora ya hasta me volteé. Bienvenidos una vez más a Isabel Ascura en Abre la Caja D. Gracias por suscribirse, gracias por compartir, gracias por darle like. Esto es sumamente importante. Y se los agradezco de verdad desde el fondo del corazón. Tengo una invitada hoy que la quiero tanto, 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 tanto. Mira, es una mujer hecha para adelante, cañona, pero es conductora, pero es modelo, pero empresaria. Es una mujer que ha trabajado toda su vida, ama su trabajo, animalera de hueso colorado. Nada le da miedo, de todo es entrona. Y yo la admiro, la quiero, la respeto y me siento profundamente feliz de que finalmente la saqué de la selva, la traje de allá y la pude traer a mi programa. La bañé y la vestí y le dije que se peinara para que saliera preciosa en Isabel Ascura en Abre la Caja D. Ella es Monserratólico. ¡Ay, mi relleno! ¡Ay, ella ya! ¡Qué hermosa presentación! Yo me siento halagada y de verdad es un honor para mí estar aquí en tu casa y en este espacio tan preciado para ti, de verdad. Y ya sabes que te tengo un cariño muy especial y eres parte de la historia. ¡Uh! Sin tú saberlo. Ahora mismo vamos a hablar de todo eso. De gran historia. Vamos a hablar de ti. Vamos a contar primero, bueno, tú naces en Monterrey. Monterrey, Nuevo León, un 13 de abril. Entonces, tu mamá ya vive aquí, es catalana y tu papá sí, español. Mallorquín, de Palma de Mallorquín. Entonces, ellos, tus papás se conocen en España. En Palma de Mallorca. En Palma de Mallorca. Y tu mamá ya vive aquí, ¿cómo se trajo tu papá para acá? Pues, se enamoró mi papá y se le dio anillo y se casaron aquí en México. ¿Pero no cambiaba tu papá en España o algo? Pues, quién sabe, tú nunca le pregunté. No, yo creo que sí, ni modo que viviera. Pues, sí. Pero sí, lo que pasa es que, pues, mi mamá quería venirse a México, regresarse a México. Y como tenía familia que tenían varias empresas, le dieron trabajo a mi papá y ya se vinieron acá a México. Ah, bueno, pues, ideal. ¿Tus abuelos catalanes? Catalanes y mallorquines. ¿Y tus abuelos catalanes se fueron a vivir a Monterrey? No. ¿Cómo fue? Se vinieron a México hace muchos años. Ajá. De hecho, mi abuelo, el papá de mi abuelita, de mi yaya, tenía un rancho en Nativitas, era lechero. Yo soy nieta de lechero. ¿Mira tú? Ajá. Como chiste, no, eres nieta de lechero. Como chiste, de ese lado. Y se quedaron aquí en Ciudad de México. Luego, era muy negociante mi abuelo y compró un edificio y lo rentaba y quién sabe qué tanto rollo. Luego lo matan por envidia, dicen, en el ranchito, pero la historia fue otra. Que luego me vine yo a enterar. ¿Por qué lo matan? Pues resulta que un expresidente se enamoró de mi abuelita. ¿Cómo? Sí, entonces no puedo decir ni quién ni nada, pero lo mandó a matar. ¡No! Y mi abuelita se tuvo que cambiar el apellido. ¿Tú ya, ya? Sí, ya mis, ya mis, este, ya mi mamá, ya mis tíos y todo, para que no las encontrara. ¿Les tuvo que cambiar el apellido? Sí. No me digas eso. Así no. O sea, que tu apellido no es tu apellido. No, sí, 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 es Grimau, pero por un rato ellos cambiaron. Seguro de ese Grimau. Ándale. ¿Y quién te contó esa historia? ¿Tu yaya, después del tiempo? No, mi yaya nunca me contó esa historia. Nada más que habían matado a balazos a mi abuelito y que nunca encontraron el cuerpo y nomás tenía la ropa. Fíjate, cosa más rara en aquellos entonces. ¿Y si lo mataron a balazos? Sí, claro. Ok. Sí. Ah, qué caray tú. Imagínate. Está fuertísimo eso. Y ya muerta mi abuelita y ahorita muerta mi tía y todo y mi mamá, me voy enterando de la verdadera historia. ¿Cómo, cómo? ¿Pero cómo te enteras? Lo puedes creer. Es que ya no me acuerdo cómo me enteré, pero, pero de verdad. Fuiste seguramente español. Creo que una prima, no, alguna prima, una tía mía me dijo y luego, este, alguien, ya ves que estamos en este medio, de repente conozco a alguien pariente de esa familia, de ese apellido, de aquella gente. Ok, de aquel presidente. Y me dicen otra cosa, hay cosas que dices, ay, güey, y sí. Ah, no, eso está fuertísimo. Está fuertísimo, ¿no? Uf. Ok, y entonces, tus abuelos se vienen a vivir para acá y tus, tu mamá, ¿por qué se vienen a México? A Ciudad de México. Ah, no. Porque mi mamá ya había nacido aquí en Ciudad de México. Ah, ya. Mis abuelos se vinieron a México, a Ciudad de México, nacen sus hijos, mi mamá ya era de Ciudad de México. ¿Era qué? ¿Tu tía, tu mamá? Era mi mamá, mi tía Ketty, mi tía Mari y mi tío Jaime. Cuatro. Ok, cuatro. Un hermano y tres hermanas. ¿Se murieron? Ya. Y en un año, ¿eh? Todos. ¿En un año? No, ¿tos tíos? Toda esa familia. O sea, mi mamá, primero mi tía Mari se murió en enero, mi mamá en mayo, en mayo siguiente se muere mi tía, la más chica, y a los dos meses mi tío. Válgame. ¿Y como de algo igual, hace cuenta como de infarto o así? No, uno de mi tío de... Tu mamá tuvo una neumonía y se le puso muy... Sí, muy mal. Mi tía ya estaba mal, estaba tomando... No sé qué tenía mi tía, la primera que se murió, pero le daban portizona, me acuerdo que estaba muy gordita, no sé, ya no sé qué le falló, en realidad nunca supe, pero sí se murió en su casa. Mi mamá de esta neumonía. Este, mi tía también ya había, ya tenía un año. De hecho, ya mi tía se iba, mi tía Ketty, que fue, que era soltera y que yo adoraba que vivía aquí con mi yaya, con mi abuelita, se muere mi mamá y a los dos meses ya la meten al hospital, ya se iba a morir. Y me acuerdo que yo con el acongoje de mi mamá y todo, le digo a mi tía, ay, no tía, por favor, no me dejes abrir, hijo. Me acuerdo que pasaste muy mala época. Sí, y bien linda, luego me sentí culpable porque bien linda no se fue. ¿Por ti? Siento que fue por mí. Y ya después que ya no pudo, ya se fue. Pero digo, luego pienso y digo, ay, estuvo todo ese año en cama, no se podía casi mover y todo nomás por quedarse conmigo, qué horror. Ya, pero bueno. Bueno. Gracias. Pues mira cuánto amor te tendría que se quedó. Y yo a ella también, sí. ¿Era tu tía mega consentida? Sí. ¿Y se llevaba muy viejo tu mamá? Eran mis tres pilares, fíjate. Sí, como buenas hermanas se amaban y luego se peleaban, pero fueron mis tres pilares, siempre fueron muy unidas las tres tías. Y entonces, ¿tu mamá se va a vivir a Monterrey? Porque mi tía Mari, la mediana, ya se había casado con un regio. O sea, a la hora que se viene mi papá a México, que se quiere casar con, que se casa con mi mamá y todo, dice, sí, me caso contigo, pero yo no quiero vivir en el mismo lugar que mi suegra. Entonces dice mi mamá, bueno, pues vámonos a Monterrey porque ahí tengo a mi tía Mari, o sea, a mi hermana Mari. A mi hermana. Y entonces se fueron a vivir a Monterrey y por eso acabé siendo yo regio. Ok. Y mi hermana. Y allá, bueno, allá sigue Rosamari, sigue allá. Con sus cuatro hijos. Con sus cuatro hijos. Que amas, bueno, allá llega de marzo. Entonces, allá estudias, allá todo. Allá estudios y en el estudio. ¿Fuiste buena alumna? Siempre me porté bien, pero me chocaba el colegio. Es que, ay, es que era muy estricto ese colegio mío. A mí no me gustan las reglas. ¿De Monjas? No, era el Instituto Americano de Monterrey. Muy ya se cuenta. Tirabas una basura, un papel, te hacían recoger diez. Corrías en las escaleras, te hacían regresar todas las escaleras y caminar. Este, el nivel académico era bastante alto, entonces te exigían muchísimo. Entonces, no, no me divertí. De hecho, cuando Rosamari tuvo a sus hijos, dijo, yo no voy a hacer, no los voy a meter al mismo colegio. ¿Tú te la pasaste bien en tu colegio? No, ¿verdad? Mejor las voy a meter en el de mi marido, que él sí se la pasó bien. ¿Y sí? ¿No los metió? No, los metió al irlandés. Ok. ¿Y son felices? Sí, fueron felices. Entonces, no fuiste feliz en la escuela, te buleaban, eras buleadora, eras, 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 este, malportada. No, me medio buleaban, no, yo no era buleadora, me buleaban por alta y me buleaban por super ratona, me decían, ay, por el nombre, ratona, por Monserrat, rata la rata, Monserrat la rata. Ok. Eso, así me buleaban y super ratona porque era la que, ay, sí, estaba en el equipo de basquetbol y era la capitana. Entonces, por eso me decían super ratona de repente. Y luego tienes dos nombres más. ¡Cállate, güey! Ay, bueno, ok, no le gustan, pero hay que decirlo, hay que decirlo. Lourdes, socorro. ¡Jesucristo, mi amparo! ¿Puedo hacer para que no lo digan? ¡Jesucristo, así como telenovela! Es que, mira, la historia ya la he contado, pero te la vuelvo a contar. Mi mamá nació de siete meses, en 1927. Entonces, mi abuelita, no había incubadoras en aquel entonces, le reza a la Virgen de Lourdes, no sé por qué la Virgen de Lourdes en Francia, si ella era española, pero bueno. Porque la Virgen de Lourdes es de los enfermos. Ah, pues bueno. Exacto. Ahora me entero. Sí, es la Virgen que hace muchísimos milagros a los enfermos. Ok. Mi yaya le reza a la Virgen de Lourdes y le dice, por favor, si se salva a mi hija, te prometo que cuando cumpla 11 años la voy a llevar a Lourdes con una veladora de su tamaño. ¿Cómo una veladora de su tamaño? Del tamaño de mi mamá cuando tuviera 11 años, de la estatura. Ah, caray. O sea, me había que mandar a hacer la veladora. No, y mira que mi mamá salió alta. ¿Hombre? Pues sí. Y llevártela hasta Lourdes. O yo no sé cómo le hizo, ya no le pregunté. El caso es que se la lleva a Lourdes a los 11 años con una veladora de su estatura. Órale. Y mi mamá, niña chiquita, está ahí con la Virgen de Lourdes y le dice, ay, gracias por salvarme la vida, ya me contaron la historia. Si algún día me caso y tengo una hija, le voy a poner Lourdes. Resulta que mi mamá, ya de grande, tenía una, pues la hermana de mi abuelita, una de ellas se había ido a vivir a Palma de Mallorca. Y tenía unas primas. Y le habla mi tía, la tía, o sea, la hermana de mi abuelita, mi abuelita le dice, oye, no me gusta nada el novio que tiene mi hija. Nada. Necesito que me mande esa Rosita, mi mamá se llamaba Rosita, para que la persuada y deje a él este novio, porque no me gusta nada. Sí. O sea, que la prima fuera a Palma de Mallorca. Mi mamá se va un mes a Palma de Mallorca a estar en casa de la prima y la tía con la prima, ya ver cómo la convence de que corte al novio. Y mi mamá se enamora del mejor amigo del novio, que es mi papá. ¿Cómo va a ser? Sí. Y sí hace que corte la prima. ¿Y cortaron la prima? Sí, la prima sí cortó. Ok. La que salió ahí premiadísima fue tu madre. Pues imagínate, sí. Y entonces, ¿el socorro por qué? Porque nazco yo y mi papá le había prometido a su madre, que se llamaba Socorro, ponerle socorro a su primera hija. Y ahí están peleándose, mi mamá y mi papá, no se va a llamar Lourdes. No, yo prometí, no, yo, Socorro. Lourdes, Socorro. ¿Supieron que era niña o hasta que naciste? Hasta que nací. Ok. Creo que yo no sé qué tanto adelanto. Bueno, pues sí, tampoco soy de 1910, pero. No, pero no, no se sabía. No, en este, oye. Eso de que ahorita la revelación y eso, no lo hacían. Porque en nuestra época no se sabía. Yo digo que no, yo nací en el 66, no sé. Bueno, total que, este, mi tía Mari, la hermana de Enmedio, la que ya se había casado en Monterrey con un regio, pues llega al hospital porque obvio nací en Monterrey y les dice, bueno, ¿por qué tanto pleito? Pero si los dos son españoles, los dos son catalanes, ¿por qué no le ponen Monserrat? Ah, pues sí, Monserrat Lourdes Socorro. Ah, porque es la patrona de Cataluña. Monserrat Lourdes Socorro. Ándale. Ay, me salvó mi tía Mari y se lo agradezco. Oye, ¿y te chocan? ¿Lourdes Socorro te chocan? Pues mira, este, no son, creo que me gustan Monserrat más que los otros dos. Y luego sé que a tu familia no le gustaban que te dijeran Monse. No, hombre, me traían Monserrat, ni que te digan Monserrat, 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 nunca me, no. Y mira, tu programa se llama Monse y yo. Monse y yo. Ay, Dios mío. Bueno, ¿le habla? Ok, entonces. Entonces. Ya, creces en Monterrey, ahí estudias. Preparatoria. ¿Y en qué modo? ¿Quisiste siempre ser modelo? ¿No quisiste? No, yo quería ser. ¿La altura era? ¿Qué querías ser? Era horrible la altura. Porque yo allá a los 15 años ya tenía la estatura que tengo ahorita. Imagínate en los bailes de 15 años que te invitan. Y los chavos, me acuerdo, me sacaban a bailar y a la hora que me desenroscaba casi me decían no, siempre no. Porque las mujeres como que crecemos más rápido que ellos. Ellos, me acuerdo que en noveno de, en ninth grade, porque estaba en el americano, ¿no? Ellos ir después del noveno, o sea, en octavo, para noveno llegaban ya grandotes. Pero uno como que desde sexto, ¿no? Como que. O sea, te llegaban todos aquí. Pues sí, muy chaparritos todos. Y, ajá, y te desgarrotabas y. Y, pues, ya ni modo que me dijeran, no, yo siempre no. Pues sí, estaba feo. Sí, pero pues sí, me sentía como que decía, ay, no, puro chaparrito. ¿Y eras de las típicas? Porque todas mis amigas, mi amiga Rosana, que en paz descanse. Fíjate que no. Estaba así. Nunca me jorobé. Ah, qué bueno. No. ¿Y Rosamari no es tan alta? Pues esa es un poquitito menos alta que yo, unos 5 centímetros. Pues no se ve tan alta como tú. No. Vaya, yo que he estado con ella, como que no la vibro tan altota. Sí, Rosamari es un poquito más, más bajita que yo. Y, ¿qué querías ser? ¿Por qué me hiciste? Quería ser veterinaria zootecnista, mi vida. Yo quería ser animales. Claro, claro. Sí, eres animalera. Mi verdadero, mi amor. Verdad. ¿Qué es veterinaria, qué? Zootecnista, porque yo quería con los animales salvajes. Y la veterinaria zootecnista es la que está como así en África. A los zoológicos y en África y todo ese rollo. Exacto, todo eso. O sea, lo de los animales desde chiquita. Desde chiquita. ¿Qué tuviste en tu casa? Yo, ¿sabes qué palabra aprendí a decir primero, antes de que mamá y todo eso? Ladré. Pero es que... ¡Ladré! ¿La vieron ladrón hace ratito? ¿Ladré? Haces una coja, toma. ¿Ves? Mira, mira, mira. Ay, con eso se mueve así. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Oye, dile que no te bromee, que tú no puedes hablar. Entonces, ¿cuántos animales tuviste en tu casa? Ay, pues mi mamá no le gustaban y me decía, si entra un perro, salgo yo. Total que un día tuvimos... Un día llegué a tener 195 pescados. Total que un día se fue mi mamá de la casa. No, nunca se fue por más que le metí a... No, no quería que se fuera, me moría, la amaba. Pero sí le metí, tuve 13 perros porque tuve tres perros, luego tenían perritos y luego 175 pescados, un gallo, una gallina, un ganso. ¿175 pescados? Sí, porque me dio por peceras y luego también tenían hijos y luego compraba y luego no sé qué. Y me acuerdo que me venía del colegio y les dice, ya me voy, ya después del entrenamiento de básquet, pero quédate más, yo no, no puedo, tengo que ir a lavar las peceras y que mis amigos me veían como que, ¿por qué lava peceras? Porque en Monterrey pecera es taxi, güey. Ah, ok. Y yo... ¿Ya te veían wax in, wax out? Sí, pues no sé, porque creían que yo lavaba peceras en haber dicho esta y yo era de mis pescados. ¿De verdad? Ah, qué bueno. Sí, sí. Oye, entonces muy animalera y luego, ¿cómo te desvías a todo esto? ¿Cómo me desvío? Bueno, pues porque ya estaba alta, entonces de repente me paraban en la calle desde los 16. Alta y feita. Y feicita, pues dicen. Entonces, me paraban en la calle y me decían que si no me gustaría modelar, que si no me gustaría hacer un comercial. Y llegué con mi mamá y le dije, oye, me acaban de decir que si no quiero hacer un comercial, que me pagan, salgo en la tele y me regalan los jeans, eran de jeans. Y mi papá, te van a estar enfocando las nalgas, estás loca, que no sé qué y no sé qué tanto. Pues no, no me dejaron. ¿Celoso tu papá? Pues sí, pues sí. ¿Sí era celoso con ustedes? Pues yo creo que sí, sí. Ok. ¿O se fue muy temprano para ver? También, 63. Sí, sí. Se murió de 63 y me tuvo a mí de 40. A ver, mi mamá de 40. ¿Tu papá de 43, 44? 44, sí. Porque se casaron grandes. Mi mamá se casó de 38, algo así, a mí me tuvo de 40 y a mi hermana de 43. Pues igual que yo. Sí. Oye. Muy bien. Sí. Entonces, van a ver las nalgas. Entonces, no, que no. Y mi mamá decía a mi papá que no lo vendía a él nada más porque no podía, porque era, parecía catalana cruzada con, este, con judía, con, sí, negociante. Entonces, vendía que sí, no sé, vendía todo, unos productos de belleza y maquillajes y cremas y esto y que el otro. Y en una de esas cosas que tuvo ella de cremas, un señor dijo, otra vez me le dijo, ay, es que tu hija debería de modelar, debería de no sé qué. Me dejas irle a tomar unas fotos. Y mi mamá dijo, bueno. ¿Qué edad tenías? 16. Ok. Viene el señor de México, Ignacio Palomares, no se me olvida, que no sé si sigue existiendo, si estás, da señales de vida, pero un tipazo. Me acuerdo, este, vuela de Ciudad de México en un día, a Monterrey, a tomarme fotos porque quería traer a México los productos de una revista o no sé qué. Me toma las fotos, ¿qué creen que me puse para las fotos? Una camisa de Mickey Mouse. O sea, ha sido más infantil yo. Mi vida. Era de rayitas verde con blanco y Mickey Mouse. No, yo estaba bien, uy, más inocente y más infantil. Súper inmadura, no, hombre, atrasada en todo. Menos mental, eh. Pero bueno, total, va y me toma las fotos y este hombre, no sé cómo hace, que reparte, llegan mis fotos a, llegaron a Vogue, a Kena y a los productos estos de belleza. Total, hago la portada de Kena con los productos de belleza estos que me acuerdo que, creo que se llamaba Christian Mercklen, un maquillista que maquillaba y que hacía con, era parte de esos productos de belleza en francés, me saca la ceja. Yo era ceja como antes que se usaba como la de Brooke Shields. Claro, claro. ¿Te acuerdas? Ajá. Y me acuerdo que me toma las fotos y sale la revista y yo decía, Dios mío, qué pena irla a comprar. ¿Qué? ¿Cuál pena? Ni me parecía. Parecía que tenía 35 años y tenía 16. Por la ceja tan, ya sabes, tan depilada y maquillada, me veía ruquísima. Para mi gusto me veía yo ruquísima. Total, salgo a la revista y luego esas que se fueron a Vogue, me hablan de Vogue para hacer fotos interiores de Vogue y le dije a mi mamá, ándale, ándale. Y mi mamá, bueno, te acompaño, porque no iba a ir yo sola. ¿Todo esto en Monterrey? No, vine a México a hacer la portada y mi mamá me acompañó. Ok. Y luego vine a México a hacer Vogue y mi mamá me acompañó. Mi mamá me tenía que acompañar a todos lados, según ella me iba a cuidar porque ese ambiente era horrible, le habían dicho. Y mira, sigue siendo fecha, que a mí nadie me ha pedido las nachas ni para ningún trabajo ni nada, ¿verdad? A mí tampoco. Pero bueno, la famita que se agarró todo esto. Sí es un ambiente mucho más pesado, la verdad, el modelaje que la actuación y todo eso. Sí, ¿verdad? Sí, totalmente. Todo el tiempo de estar modelando y todo el rollo, luego llegar a Televisa, yo dije, híjole, Televisa, ¿cómo ha de estar? No, hombre, fue así como, ay, qué a gusto. No, el de la modelada sí es como muy, muy frívolo, muy cruel, muy, no, está muy fuerte. Bueno, pero entonces vienes a hacer Vogue. Pero bueno, hago Vogue, de repente, pues ya me quieren una agencia, en aquel entonces Aníbal Itania, empiezo a hacer, firmo con Aníbal Itania, este, me empiezan a hablar para castings, hago campañas de Bacardí, fueron las primeras que hice. Ahí, ¿el caballo blanco? Sí, el caballo, no, eso es Domecq. Ah, Domecq. Pero sí, mi primer comercial fue con un caballo, fue de Bacardí en Alemania. ¿Te fuiste a Alemania a hacerlo? No, aquí en, arriba, no sé en dónde era, ya ni me acuerdo en qué pueblo, pero sí era el Mr. Gómez, ¿te acuerdas de ese señor? Sí. Que era el, hello, bigastia, good, thank you, ese, uff, que me acuerdo que falsifiqué mi acto de nacimiento, porque para mayores de edad en México eran 18, y yo no tenía, en aquel entonces, tenía 16, y con puntitos, así, le saqué una copia, le hice puntitos, le borré el número, y así, para que, dice, que copiara mi acta de nacimiento, que, dice, que tenía la edad, y luego sube en la edad a 21, y yo seguía haciendo alcohol, y yo seguía a comprar. Ah, claro, es que era el producto de alcohol. Ya de 18, ya no, ajá, y ahí seguía yo falsificando, Dios mío, perdónenme, fui una falsificadora, en mis inicios, pero sí. Claro. Sí, yo empecé con alcohol, y mírame, soy súper sobria, nunca tomo. Sí, eres bastante sobria. Sí. Oye, pero entonces. Bastante sobria. Te regreso, sí, sí, es bastante sobria. Habemos más borrachos que. Este, entonces, te regresas a Monterrey, y en qué momento te casas. ¿Por qué te casas con este hombre? Yo venía a bailar en vacaciones nada más, porque seguía estudiando, yo estudié diseño gráfico publicitario, me gradué, fue muy bien, este, tengo un noviecito, porque aquí en México conozco, ay, al amigo del novio de una prima. Al amigo. Del novio de una prima, correcto. Y, pues, me acabé haciendo novia de él. Entonces, fue mi segundo novio, mi primer novio fue en Monterrey, pero yo era, venía saliendo del seminario él, y yo era también tan mocha que nunca me dio un beso. Un día me dijo, te apuesto mil pesos a que te puedo dar un beso sin tocarte los labios. Y yo todavía, ay, creo que no puedes. Y me dice, y el otro más baboso que yo, ay, pues, pierdo la apuesta. Y yo, ay, bueno. Ok. Ok. Entonces, bueno, mi segundo novio fue Henry, este hombre con el que me casé. Entonces, pues, ya, me hice novia de él. ¿Ese fue ya saliendo del seminario? No, ese era otro, Agustín. Entonces, Henry vivía en Miami, era argentino, su familia era argentina, sus papás argentinos, y él nació ya en Estados Unidos, y vivía en Miami. ¿Y lo conociste nunca? Lo conocí aquí en Ciudad de México. Ok. En un verano, todos los veranos veníamos a pasar aquí, todo el verano con mi abuelita. Y yo venía luego también a modelar todo el verano y así. Entonces, este, ya lo conocí, nos hicimos novios, se fue a vivir a Monterrey para conocerme más y lo que tú quieras. Me dio anillo y nos casamos. Y me fue a vivir a Miami. Y me puedes explicar, si es que puedes, si te incomoda lo cortamos, ¿por qué te casaste virgen y te divorciaste virgen? Muy bien que te sabes mi historia. Tengo curiosidad. Porque, pues, no sé, no, no, algo fallaba ahí, no podía estacionar el coche en el garaje, el hombre. Ay, ok. Ok. Sí. ¿Y cuánto duraste de casada? ¡Cuatro años! ¡No seas payasa, Monserrat! Cuatro años, porque yo era chapeada a la antigua, mocha, me casé para toda la vida y, pues, ya se dará algún día. Hasta que me dijeron, oye, me acuerdo que el padre Peter, que en paz descanse, se acaba de morir, Peter Coates de Los Legionarios, me dijo, es que eso no es matrimonio. Y no sé qué, y no sé qué. Y entonces el padre coachándome y yo, que lo dejo. Oye, pero espérame, ¿cómo puedes no tener relaciones con un señor cuatro años? Pues imagínate, lo nerd y, de verdad, no es broma, me da hasta pena decir. No, pero es que está rarísimo, también este cuate muy raro. Pues sí, y yo, bueno, ya no voy a contar más cosas, porque tampoco, pobre hombre, ya le va bien con su familia y todo. Pues bueno. Gracias a Dios. Muy extraño. Entonces. Mucha luz. Te vienes a vivir ya, bueno, ibas de Miami a México también a chambear. Sí, iba de Miami a México a chambear, pero casi siempre, tenía una agencia en Miami, una gente también, y también tuve un programa de televisión en Miami, en Telemundo, me acuerdo, con Fito Girón. ¡Ay, no! Sí, claro. Jugábamos basta. Ah, era de concursos. De concursos. Sí, me acuerdo, pero no era así la de, también hablaba un poco, pero hablaba, no nomás estaba ahí de, ya sabes. O sea, eras como de la, lo que les llaman las azafatas. No, yo sacaba las categorías. O si eras conductora. Yo sí conducía un poco, no tanto como él, era la segunda, pero sí categorías y todo, sí decía, no nomás estaba de adorno, pues. Ya, ya, ya. Ajá. Y modelaba ya también. Entonces, pues viene la separación, tu divorcio, porque, bueno, ok. Ajá. Resulta que ahí es donde entro yo en cuestión, familia querida. Sí. Ahí entro yo sin tenerla ni de verla, ahí les va la historia. Exacto. Entonces. Entonces, estoy en ese proceso, con el padre Peter, con esto, con el otro, que me lo anulan, que si no, que si sí, que si no, yo cómo me iba a divorciar la primera de toda mi familia. Pues si no se consumó el matrimonio. Pues sí, sí me lo anularon, de hecho. Sí, claro. Pero, testigos, es un rollo, güey, o sea, ay, qué horror. Pero bueno, ay, no, ya. Pero bueno, era bien lindo él, es un buen hombre, la verdad. ¿Has vuelto a ver? No, nunca jamás. Ni en un aeropuerto me lo he topado, nunca. ¿Te gustaría? Ay, no sé, como para, pues ya, ya acabó, qué bueno que él sea feliz, que él tenga su vida y todo, y yo estoy feliz y que... ¿Se casó, tuvo hijos? Sí, se casó, tuvo hijos, sí, sí. Ok, bueno, sigue. Este, el caso es que... ¿Y eso a ti emocionalmente como mujer no te... ¿Qué pasó? ¿Por qué conmigo? Pues sí, porque uno sueña como... No, no soñaba como era media mocha, o más bien mocha y media, no soñabas con el acto en sí, pero sí soñaba como, ay, está recargado en su pecho y, sí, ¿sabes? Ajá. La luna de miel y el... Esas cosas que uno se... Se crea en la mente desde chica, a lo mejor, ¿no? Entonces sí fue como, ay, no puede ser que la luna de miel sea este martirio, y él mortificado, y él enojado, y él, y él que fue el doctor, y yo decía adiós de mi vida, ¿sí sabes? Sí, claro. Pero bueno, en fin, porque según él también era casto, total, dos pendejos se sumaron. Pero... Pues sí, se juntó al hambre con las ganas de comer. Pendejos, perdón, público conocedor. Pero bueno, el caso es que de repente ya estoy en todo ese rollo y eso, y vengo a hacer dos y hubo 12 deseos, este, porque yo era imagen de la ID de Domecq, y entonces estoy viendo ahí como todo el rollo, conozco a Yolanda Andrade, Yolanda Andrade me tira la onda, pero yo no sabía ni qué era eso de tirarse la onda, pero sentí raro, dije, ¿por qué esta vieja de así conmigo? Y luego me hizo así, dije, ¿por qué sentí eso? O sea, ahora resulta, me asfixié, peor que esta tos, y dije, sí, no, y dije, ahora resulta que como nada de nada con el marido y esto que me está pasando, ahora ya hasta me volteé, ¿no? Claro. Salí huyendo del lugar. Salí huyendo del lugar, luego me buscó, luego platicamos, luego, para no hacerte el cuento largo, nos, nos, este, nos vimos otra vez, cenamos, platicamos, todo lo que tú quieras, y yo dije, qué extraña situación, pero bueno, y me dijo, no te vayas, porque me tenía que regresar. Mira, esto, esto que sentiste con Yolanda, lo habías sentido con el Henry y con el otro, sí, ajá, esas emociones, sí, y por eso me asusté, claro, dijiste, ¿y aquí qué pasó? Dije, no manches, ahora, qué hora, sí, qué onda, yo estoy urgida, o qué pedo. Oye, podría pensarse, claro que sí, claro que sí. Dije, no, 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 eso no es, no, y total de que me trataba muy bien, nos hicimos grandes amigas, este, lo que tú quieras, el caso es que me dicen, no te vayas, porque, porque no quiero que te vayas, hay que conocer más, que esto que el otro, y yo decía, no, pero no, y luego, ¿yo qué voy a decir, y por qué no llego a donde tengo que llegar? Y se me ocurrió, decirle a mi madre y así, que no me regresaba, porque, porque, pues conocí a Isabel, y me hice amiga de ella, y, 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 pues iba a ir contigo, no sé a dónde, ni la conocí a Isabel, pero se me hizo, fíjense qué chistoso, yo ahorita soy en tu casa, puse como medio artístico, había ido a una cosa de Televisa, dije, si digo que cualquier otra persona va a decir, ese ambiente no me gusta para ti, pero la única que a mí, la primera que se me vino, dije, es la única que tiene fama, y siento yo que esa niña viene, es Isabel, la de Pandora, entonces voy a decir que Isabel, y no me van a decir, qué chistoso, ¿no? Qué chistoso, y acabamos siendo muy amigas, qué loco, güey. Así, y te puse ahí, te puse en mi universo sin tener nada que ver, te crea ahí que tú, gracias a ti me quedé, o sea, te usé de placer. Y entonces tu mamá dijo, ah, bueno, esto sí queda. Ah, bueno, ok. Ah, es con la Pandorita, entonces sí queda. Sí, ah, ok, se ve bien, se ve desintera mucho, o sea, me quedo aquí, sigo ahí, pues, con Yolanda y todo el rollo, y ya, the rest is history. No, pero entonces, vas a Miami con el hombre. Ah, no, pero luego voy a Miami a sacar todo, pues sí, ya, a sacar el, pues sí, ya dije, pues ya, qué bueno, ya tengo para dónde brincar. O sea, que le dijiste, Bruno, tenemos que divorciar, lo tuyo y lo mío no funciona. No, ya sabía, él, sí, pues sí, ya, lo nuestro no funciona, ya hay que ya, o sea, ¿para qué le damos más largas? Claro. Entonces, en una semana, en una semana, es que yo soy bien determinada, me targo, pero a la hora que me decido, no hay vuelta para atrás. Sí. Entonces, en una semana vendí mi coche, este, firmé papeles, empaqué todo lo mío, y me fui, en una semana. Así es tu personalidad, ¿verdad? Sí. Sí. No, yo le voy a dar, le voy a echar ganas. Hasta el último minuto. Pues no me viste cuatro años ahí. O sea, hasta el último minuto en cualquier relación que esté. ¿Por qué? Porque creo en que los seres humanos, no tenemos que echar la toalla, le tenemos que echar ganas lo más que podamos. Hasta que ya, pues, de plano, el cuerpo te dice, ya no puedes, ya, ya. Sí, o un desgaste, ¿no? Como lo que viste con nuestra amadísima Yolanda. Sí, también, no puedes estar al lado de una alcohólica tanto tiempo. Claro. Sí. Desafortunadamente, Joe tomaba muy cañón. Digo, y lo decimos porque ella lo dice orgullamente. Y la adoro, y sí, la adoraba y lo que quieras, pero sí estaba, estaba bien difícil, ¿no? Ya, yo me acuerdo. Esas desveladas y esos cambios de, pues sí, cosas que hace la gente cuando está borracha. Vivir con una persona con adicciones es muy duro. Sí, sí. Y más tú que no te metías nada. Nada. Ni tomabas nada, ni. Nada. Qué difícil. Sí, y aparte corría yo la gente de la casa, me daba risa. No, bueno, qué pena. O sea, corrías a la gente que estaba incitando a Joe, claro. Sí, que estaba incitado y que se quedan borrachos y ahí seguían y yo, vete de la casa y vete. ¿Tuviste broncas horribles? Con gente así de vete de la casa. Es mucho drama, sí, ¿sabes? Porque gente, pues con esos vicios y así, híjole, no es fácil, no se van luego, luego. ¿Y cómo? Y la persona que está con ellas no lo hace tan muy bonito, ¿verdad? Porque yo sé que tu mamá acabó adorando a Yolanda. Ah, claro, es que Yolanda es una persona encantadora. Encantadora. Y tu yaya y tu mamá, ¿cómo les dijiste? Oigan. No, no, a mi yaya nunca le dije. Ya se murió. ¿Nunca le dijiste a tu yaya? No, no, me acuerdo que Yolanda la conoció y es más, méndiga Yolanda le jaló el pelo porque la vio en la silla de ruedas. Tenía duró hasta los 99, mi abuelita. Yo sé, pues eso. Y tenía, tenía, tenemos buen pelo, mucha buena cantidad de, gracias a Dios, nada más en la cabeza. Y entonces mi abuelita tenía un pelambre ahí muy bonito así y que mi abuelita, mi Yolanda dijo, esta señora, mírala, muy elegante porque la traen con la peluca y que la agarre y le dice, señora, mucho guu, y dijo, ay, la madre, no es peluca. No seas payasa, le quería quitar la peluca. Sí, la quería quitar la peluca. No, le jaló el pelo. Y me acuerdo que mi abuelita lo único que le dijo a Yolanda cuando la conoció, le dijo, muy seria porque hablaba muy poco ya de, ya pues estaba pues casi despidiendo, ¿no? Le dice, ¿y quién limpia su casa? ¿Y quién limpia su casa? Ah, Yolanda, ok. Qué chistosa pregunta, ¿no? ¿Quién limpia su casa? Pues nomás. Oye, pero tu Yaya para ti fue un personaje. Ay, la amaba, era mi Maxi. Importantísimo. Sí, yo sé. Mi Maxi. Yo sé. Mi Yaya que es abuelita en catalán era mi Maxi. Entonces, te vienes a México, sucede esto con, con, empiezas a andar con Yolanda y ya te quedas aquí. Y ya me quedo aquí. Y empiezan, ¿qué es lo primero que hacen? Pues Yolanda hacía novelas y yo iba y tejía como viejita en el, en el camerino mientras Yolanda hacía novelas. Ajá. Y de repente me vea el señor Cobo y le dice a Yolanda, es que esta niña, ¿por qué no hace cosas? Es que está muy... Total, de que me hablan para hacer una novela y yo, ¿cómo voy a hacer novela? Nunca he actuado, pero bueno. Y Yolanda me dijo, no hombre, es bien fácil, tú nada más siente lo que dices y no sé qué. Y me cochó, porque me dije, a clases fui. Y hice Ramón, con Key del Castillo, con Lucio Orozco y así. ¿Y ahí se hacen el grupo de amigas, las lagartonas o no? Pues más o menos. Ok. ¿Y entonces? Y entonces hago novela y luego otra novela, y luego otra novela, y luego otra novela, y luego Mariana Azcarraga nos dice, oigan, ustedes están muy cagadas y están siempre en todos lados, ¿por qué no hacen un programa para telehit? Porque era en aquel entonces telehit. Y estaría buenísimo, no sé qué. Dijimos, como quieran, ustedes que nadie se los produzca, ustedes produzcanlo, háganlo, y no sé qué. Dijimos, ah, pues bueno. Y Yolanda y yo nos pusimos a grabar y hacer lo que queríamos. Me acuerdo con su camarita. Con nuestra camarita, hacíamos entrevistas, ajá, y luego entre amigos hacíamos tarugadas, la verdad. Inventamos el YouTube. Es lo que hacen, perdón, lo que hacen los youtubers hoy en día. Eso hacíamos, pero no existían las redes. Lo hacíamos en televisión, en aquel entonces. Y viajábamos y grabábamos todo lo que viajábamos, y íbamos a casa de alguien y nos divertíamos y los entrevistábamos. Y como, gracias a Dios, hemos tenido grandes amistades del medio artístico que siempre nos han abierto las puertas y que nos hemos divertido, nos dejaron grabarlas, y nunca les faltamos al respeto ni nada, pues les fue muy bien ese programa. Muy bien, duró mucho, ¿no? Gracias a Dios, sí. Oye, y viajaban muchísimo. Porque yo soy pata de perro, me encanta viajar. Yo digo que es el único gasto que enriquece viajar. Me fascina viajar. El dinero no te lo vas a llevar. Me gusta tener una casa bonita, sí, pero mi mamá siempre me decía, ahorra. Y yo las veía, qué linda mi mamá, pero yo veía a mi mamá, a mi tía, y así todas viejitas ya, nomás viendo la tele con enfermeras y que no hacen nada, dije yo, ¿para qué voy a ahorrar? ¿Para esto? No. Yo mejor me voy de viaje. Y eres bien viajadora. Sí. Últimamente no he viajado tanto porque todos mis ahorros y lo que no tengo lo puse en un ranchito que hice en Texas. Entonces no he viajado tanto como me gustaría, pero todavía me doy mis gustitos. Pero sí, me encanta viajar y Yolanda, ay, bueno, sí disfrutó mucho, aunque siempre se quejaba, porque me decía, y siempre quieres viajar el día de mi cumpleaños, el 28 de diciembre. Claro. Y luego, ay, siempre quieres ir a todos lados, me traes en friega y ya ves que ya es más floja. Entonces yo, vamos a esto y vamos al otro y vamos al otro. Ahora, eres de las que te gusta viajar o las que te gusta irte de vacaciones, que es diferente, ¿eh? No soy de museos. Perdón mi inculturidad. Yo tampoco soy de museos. Pero desde que mi mamá me dejó traumada que fuimos al Louvre y fuimos al del Prado y mi mamá se quedaba viendo al cuadro y luego se hacía para atrás y todo, yo decía, ya, por favor, me va a dar algo. Horas en los museos. Los odié. La primera vez que fue a los museos, gracias a mi mamá que se tardaba mucho en cada obra. Ella sí apreciaba. Ella apreciaba. Ella sí lo apreciaba. Ahora, tener un buen guía que te lleve al museo es muy importante, ¿eh? Pues sí. Pues sí. Pero, pues, bueno, ok. Ay, sinceramente a mí eso del arte, que Dios me perdone, pero es para la gente que no tiene ya dónde gastar su dinero y presumirle al otro que tiene la obra más, lo máximo y tú no la puedes tener. Yo siento que el mejor arte que existe en el mundo es este. Mira, voltea fuera de tu ventana. No va a haber las mismas hojas en ese árbol. Constantemente están cambiando y es la naturaleza. Correcto. Entonces, pero bueno. Bueno. Perdón. Vas de viaje y te gusta caminar y ir a restaurantes y conocer cosas. Me encanta conocer. Me encanta conocer la cultura. Me encanta la gente, lo que hacen, las cosas raras. Me gusta hacer lo que hacen en ese país. Pruebas de todo. Sí, me encanta. Siempre me ha gustado, sí. Sí. Y luego, los animales, ¿en qué momento? No, no te digo que ladré. Sí. Desde chiquita. Lo primero es que yo no hablaba. A mí mis papás me decían, a ver, di, perro, mira un perro, perro. Y yo hacía, guau, guau, gato, gato. Y yo, miau, esta iglesia. Y yo, tan, tan, hacía sonidos. No sé. Tienes una conexión especial con los animales, eso lo tienes claro, ¿no? Sí. ¿Cuál fue tu primera experiencia con un animal que dijeras, haz de cuenta, un león, que sí tuvieras esa comunicación entre el león y tú? ¿O de algún animal? No, no me daba cuenta porque yo siempre los amaba. Entonces, para mí era normal que si yo les daba amor e iba a agarrar un perro en la calle que mi mamá se traumaba y mi tía porque me les perdía de, se me les zafaba de las manos de dos, tres años y me encontraban en la calle con un perro, en un callejero. Se me les escapaba primero con los perros y que no me mordieran, que no me, sí, ¿sabes? Nunca me agredió un perro. Nunca jamás un perro callejero, nada, ni niña chiquita ni nada, nunca me mordió un perro hasta ya más grande por culpa de unos vecinos babosos que lo querían meter en una jaula y yo pasé en la bici y me mordió a mí, pero bueno. Pero. ¿Cómo fue eso? Mis vecinos babosos de cuando yo tenía como siete años, ocho, andaban, era una herradura en mi cuadra. Entonces, yo andaba en la bici y unos vecinos malosos odiaban a un perro de un vecino, Coli, que porque era brava y a todo mundo que pasaba le ladraba. Y agarraron una jaula y le querían echar encima la jaula. Y yo pasé en la bici. ¿Los sueños? No, otros vecinos. Y yo que venía pasando, les dije, ¿por qué le hacen eso? Y me bajo de la, de la bici y la perra se le sale de la jaula y la que ve primero, o sea, a mí viene, y me hace así, le digo, laica, no, a mí no, que me muerde. Todavía debe tener aquí el colmillo. ¿De veras? Sí, a ver. No, ya no lo tengo, ya no se ve, era por aquí, miren. Ok. Ahí me metió el colmillo. Y no te importó. Y luego aquí, claro, aquí nos mordió un león. Ah, sí. Y nos quitó un pedazo de dedo, discúlpenme. Sí, sí, señores, aquí me mordió un león. Pero entonces, ¿cuándo sentiste esa primera conexión con los animales? No, pues yo siempre la he tenido, siempre hay que, me atraen, me voy con los caballos. Bueno, ¿cuándo lo hiciste consciente? Lo hice consciente gracias a un amigo que estábamos un día grabando, fíjate, Hijas de la Madre Tierra, me acuerdo, y fuimos a esta granja que había acá arriba, para niños. Ah, de los figres. No, no, una granja de niños, es que te va a dar risa. Entonces, estoy ahí, ay, miren, y es que aquí es lo de los pollitos y aquí agarras huevos, ¿te acuerdas de esa granja interactiva que iban los niños y que hacían sus tortillas? Sí, 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 sí. Bueno, estoy ahí y de repente estaban los pollitos y yo, ay, y llega el chavo este con la cámara y graba los pollitos y los pollitos corren para otro lado. Y yo llego y los pollitos corren para conmigo y me dicen, ¿ya te diste cuenta? Le digo, ¿de qué? Que si va alguien los pollos se van y si vas tú vienen. Le digo, ay, que estás loco. Y pues, güey, como el chiste de los pescados de, ojo, mente superiol domina mente inferiol. Exacto, exacto. Así, te lo juro. Iba yo para ese lado y todos los pollitos se venían. Y me venía para ese lado y todos los pollitos se venían para acá. Y yo decía, ay, pues mira, me quieren los pollos. No sé, no tengo comida, no tengo nada. Y sí, y así me pasa en muchas ocasiones. Que él, sí. ¿Y cuál fue la primera vez que te enfrentaste con un animal de selva, de agresivo, de agresivo? La primera vez que me enfrenté con un animal de selva agresivo. ¿Cuándo habrá sido? Híjole, ya no sé. No sé si fue en África. ¿Cuántas veces has sido África? Cuatro. Me fascina. Es mi lugar. Es, yo creo que debe ser, yo creo que me encanta, no nada más por los animales. A la hora que me acuerdo que me bajé del avión dije, el aire, el aire. Es como un lugar que creo que todavía no lo hemos destrozado los seres humanos. Todavía queda bastante... Muy virgen. Virgen. Y eso me, no sé, yo creo que es de donde nace la raíz del mundo, de la tierra, de los seres humanos, de los animales, de no sé. A lo mejor estoy loca por lo que estoy diciendo, pero tiene, para mí tiene una atracción muy peculiar ese país. ¿Dónde has estado de África? Uy, en muchos lugares. Porque haciendo notas, todo. Sudáfrica, este, Etiopía, en Johannesburgo, en, ay, ahorita no te voy a decir, no, todas las ciudades. ¿Has estado con todos los animales, gorilas? Sí, uy, esta última vez fui con mi hermana a los gorilas también. ¿A dónde, por la Rwanda? La Rwanda, íbamos con todos los, la caravana de gente que van, y igual, a todo el mundo, ay, él no sé qué, ¿y a quién le pasan aquí? A mí, a tres aquí, así. Y mi hermana que yo la traía aquí me dice, no me voy a cerrar, no me voy a cerrar, y yo, cuídate, quédate quieto. Pero gorilas, no un silverback. No, 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 un silverback y una mamá con un bebé. Sí, aquí. Guau. Y, y, y pude, vaya, tienes que agachar los ojos, y esto y lo otro. Ay, a mí me va la madre. O las veías, o los veías. Yo sí los veía, al silverback no los reté, pero al bebé y a ella, a la mamá, yo así de no manches que están aquí. O sea, sí. Qué maravilla. Sí, sí. ¿Y fueron con los niños? No. ¿No va a ser? Nada más Rosamarillo. Rosamarillo. Sí. Acabó los viajes. Fue su regalo de cumpleaños. Sí, se han regalado buenos viajes. Oye, ¿y qué otro lugar así te ha fascinado de, de ahí, de África? Es que tú, siendo tan animalera. Es que todos, es que a mí, es que mi hermana se burla y me dice, es que de veras te vendrías, porque yo le decía, es que yo sería feliz aquí. Me dice, de veras te vendrías aquí a Sudáfrica. Dije, ¿cuál es Sudáfrica? Al bush. Y me dice, ¿cómo que al bush? No, digo, sí, al bush. Yo no quiero aquí la ciudad. A mí me gusta el bush. Claro. Me gusta ahí en la selva. O sea, y fuiste a acampar de casa de campaña, de oír a los animales. No, casa, pues casa de campaña, las grandes casas de campaña que hay en África. No, pues sí, son divinas. Ahí sí hice mi viaje. Claro, así hice yo también mi viaje. Es increíble. Es el viaje más caro del mundo, pero vale toda la pena. Toda la pena del mundo. Toda, toda, toda. ¿Sabes qué? Yo siempre he sido muy animalera, pero creo que eso, como dices tú, te hace pisar tierra y respetar. Cuando ves a los animales realmente en su hábitat, dices, ay. Y era algo que te iba a decir, que somos los culpables, somos el predador más temible y más odioso de esta tierra, nosotros, el ser humano. Porque cuando estábamos en África, a ver, había una manada de fácil, eran diez leones, leonas, puras hembras. Y estaban todas echadas tomando la sombrita atrás de un árbol, ¿no? Pasamos en el carrito este del safari, así, a darles vueltas, vueltas. Estábamos, no te miento, a dos metros en el carrito. Y las leonas, primero sí se percataron, se percataron y vieron. Pero ya como que vieron que, ah, no, no van a romper la distancia, o sea, el respeto. No te hacen nada. O sea, nosotros somos los que les hemos citado de territorio, somos los que vamos y fregamos y por eso hay ciertos animales que responden de cierta manera. Pero te dejan estar ahí con ellos. Claro. O sea, ¿por qué no hacemos lo mismo? Sí, estoy de acuerdo contigo. Pero bueno. Bueno, entonces, tu amor por los animales es lo más maravilloso y lo más original que tienes, ¿no? Desde niña. Desde chiquita, siempre me gustaron. Y entonces, empiezas a ser hijas de la madre tierra, haces más novelas que a Yolanda Andrade, cuidado. No, pero Yolanda protagonista, con todo respeto. Bueno, pero tú. Pero yo sí no sé cómo me colé, que el otro día sacamos cuentas y Yolanda dijo, hija de la fregada, has hecho más novelas que Yolanda y yo, pues, ni cuentas, sí. Entonces, ¿no te fascinó el mundo de la actuación? Sí me gusta. Si me hablan, claro que, ¿sabes qué me choca? La monotonía. Entonces, si yo puedo hacer algo que no sea monótono y jugar a que soy otra persona, yo, ay, qué padre, me encanta. ¿Teatro has hecho? ¿Perdón? ¿Teatro? No, eso sí no se me antoja nada. ¿Nada? Uy, no, pues, monótono. Dicen los que hacen teatro que no, porque siempre pasa algo. No, no hay nada. Pues yo tengo mi show igualito y nunca es igual. Si repites y repites las mismas líneas, tú de perdida cantas, me gustaría más ser cantante. Yo de chiquita sí quería ser cantante. Cuando salió Flans y ustedes y todo, decías, ay, yo quiero ser cantante. ¿Dijo Flans antes que pagábamos, Rosamaría? Yo sí lo noté. Yo sí lo noté. La vi con los pelos parados y todo. Sí, es que mi hermana y yo traíamos el furor de Flans cuando... Claro. Entonces, qué risa. Oye, entonces, ¿teatro no, cine? Ay, me encantaría. Una buena película, sí. Y sí me han hablado, pero para cada... ¿Qué te iba a decir? Unos papeles fatales. Sí, sí. ¿Qué te gustaría más? ¿De drama, de comedia? ¿Sabes en cuál me quedé? Que yo no lo podía creer. Porque en Estados Unidos, cuando estaba ya que modelaba, mi agente me mandó para un casting de una película. Y dije, ay, pues voy. Y hizo el casting y me hablaron que me quedé. Pero cuando haces un casting, no te dicen el nombre de la película. Hasta que ya quedas, ya te dicen, no, pues ya no se va a llamar Flamingo. Se va a llamar fula, tal. Y tú dices, pues bueno, ya quedé, pero no me gustó el personaje porque decían que tenía que salir desnuda. Y tenía que burlarme de Dios, así, haciendo como, como no, así. Y dije, no, que sácate, no, yo no voy a hacer ese papelón que sea acá en Estados Unidos. Yo estaba en Miami. Y de repente voy a ver una película que se puso de moda, que estaba en el cine, no sé qué. Y estoy oyendo las líneas que yo dije. ¿Y cuál crees que era? ¿Cuál? ¿Te acuerdas esa de Robert De Niro? De, ay, ¿cómo se llamaba? Que decía, Vanity is your biggest sin. ¿Cómo se llamaba? Es más, Charlize Theron es la que está así, haciendo burlándose de Cristo. Y ese era el papel que andas a hacer. Ese era mi personaje que me habían dado. ¿Cómo se llamaba la película, Montserrat? Abogado del diablo, con el diablo. Abogado del diablo. Del diablo. Ese me había, ese me había. ¡Ándale! Ándale, tú me hubieras ido al estrellato, pues imagínate, me hubiera ido al estrellato, pero pues a cambio de qué. Y yo todavía con mi mente, y pues no, no me gustaría, eso ni ahorita, fíjate, lo haría. Pues no, oye, y entonces, hablemos de, Dios me libre, aunque sea actuando, hablemos de cuando murió tu papá, que fue duro para ti, ¿no? Mi mamá más duro que mi papá, también quería mucho mi papá. Pero cuando se murió tu papá, tú adoptaste en tu familia esa posición de, Rosamari, mamá, tranquilas que aquí estoy. Sí. Hasta el día de hoy, ¿eh? Yo me acuerdo, pero me dice mi hermana que ella lloraba y que yo volteé y le dije, a ver, véme, aquí estoy, no va a pasar nada. Y yo, wow, ¿sí? Sí, sí, yo la protectora. Pero eres la protectora, pero por otro lado eres una mujer profundamente sensible. Sí, muy. Entonces, ¿el amor de tu papá te hizo ser esa mujer protectora o desde antes ya lo eras? Desde antes yo creo que ya era, y mi papá dentro de lo, me da risa porque me decía mi mamá, a ver, tú que estás alta y fuerte, tú que todo lo puedes. Y yo me la creí, pero yo creo, hoy en día que ya conoces más y que analizas, yo creo que yo era el wicked sling, yo era el, yo era la débil de mi familia. Y mi mamá lo notó y por eso me decía, tú que estás alta y fuerte, tú que todo lo puedes. Y me la creí. ¿Y alguna vez lo hablaste con tu mamá? No, porque no me di cuenta hasta allá. Te digo que yo soy atrasada para todo. Atrasada, ¿eh? No retrasada. Ok. Entonces, sí, pero yo siento que sí es eso, porque yo veo que mi hermana era mucho más amiguera que yo, yo era menos amiguera, más retraída, más penosa, más, entonces yo creo que eso me hizo ser así fuerte, yo creo. Y yo creo que fue mucho que me junté con, éramos puros primas, éramos puras primas mujeres y un primo hombre. Diego. Diego, Diego, y era mi preferido. Y me acuerdo que Diego nos traía, híjole, para que fueras preferida de Diego, tenías que aguantar el maltrato, el bullying. Pero era el bullying de, hola, prima, y te apretaba los dedos así, ya sabes que no aguantabas, y todas lloraban, y yo me los hacía, y yo, como que no me dolía, ¿no? O sea, Diego, Rosavar y tú, sé que Diego las ponía a jugar, rudo. Pero súper rudo, o sea, nos agarraba con su cinturón acá del pantalón, y nos, perros, vénganse, perros, y ahí íbamos las otras brutas en cuatro patas. ¿Cuántos años más tiene Diego que ustedes? ¿Qué? Diego tenía un año menos que yo. Ah, caramba, ok. Y tenía, porque ya se mató en un avionazo. ¿Cómo va a ser? Esa fue la primera muerte que me, que casi me muero. Sí, claro, tenía 23 años, Diego. ¿Y en qué avionazo? Ve, con Diego jugábamos allá, ahí va el caníbal, o sea, tenía una ponimoto, y nos subíamos al techo, era de un piso, gracias a Dios, y no me estaría contándolo, y nos levantábamos en la ponimoto, del techo al jardín, hazme el favor. ¡Iba el caníbal! Tú ha sido muy atrevida siempre. Y caíamos. Muy atrevida. Sí, y yo creo que esas ganas de ser atrevida, me las dieron una que sí lo traigo, me gusta, soy curiosa, dos, mi primo, y tres, mi papá que nos entrenó a no llorar, a mi papá desafortunadamente, estando en Palma de Mallorca, le tocó ir al servicio militar, él aprendió a nadar, dicen que con una cuerda amarrada en un barco, que lo aventaron, o sea, nada bonito, entonces era un hombre muy duro, mi papá, si tú ibas caminando, te caías, se enojaba y te paraba y te pegaba, te daba una patada, una... Ay, caramba. Sí, o sea, andaba, vamos a aprender a andar en bici, y ahí me lleva con la bici, a la hora de dar la vuelta, es que no puedes dar la vuelta cuando estás aprendiendo, me acuerdo que yo sufría por la vuelta, me iba a caer, me caía, y agarraba, me agarraba la bici, me aventaba la bici, y me pegaba, y yo, ay, no, no puedo aprender así a andar en bici, que mejor me enseñe a mi mamá. Oye, ¿y le tenías miedo a tu papá? Sí, sí, le tenía miedo, sí, sí, le tenía respeto y miedito, sí. Sí, pues sí. Sí, sí, sí. Pero bueno, no nos, si llorabas te pegaba peor, entonces nos enseñó a no llorar. A no llorar, a no llorar, me ha vuelto de un chillón, me veo tú, y lloro, y para todo yo. Sí, yo sé, pero si llora, no, por eso me extraña. Pues ya me liberé. ¡Ya solté el cuerpo! Ya solté el cuerpo, sí. Y entonces, cuando muere tu papá, muere de... Cáncer pulmonar fulminante. Fumaba mucho, se echaba dos cajetillas de educados españoles diarios. Españoles. Y sí, y tampoco supe que mi mamá supo que mi papá tenía cáncer, pero no le quiso decir a nadie. ¿Tu papá? Mi mamá. Ah, ¿tu mamá se cayó? Y no le dijo ni a mi papá, no le dijo ni a mi papá. O sea, ¿tu papá tenía cáncer y se lo dijeron a ella y ella no se lo dijo a él? ¿Ok? Porque le dijeron, no, hay nada que hacer, ni radiación, ni nada, ni nada. ¿En cuánto tiempo se fue? En un mes. Tu mamá la sufrió sola. ¡Ay, Dios mío! Y tampoco supe hasta después. Que una amiga de mi mamá, ya que se murió mi mamá, me dijo, tu mamá sabía que tenía cáncer. Y yo, ¿qué, qué, qué? De lo que se... Uno se entera, la verdad, cuando se muere la gente. Sí, los secretos de familia. Oye, entonces, primero se muere tu primo. Ese es tu primera... Sí, perdida. Me acuerdo que yo estaba con Yolanda en... Mi primo ya se había casado, tenía un hijo, Diego, y estaba embarazada su esposa. Y tenía 23 años, Diego, y yo 24. Y estábamos... Yo estaba con Yolanda en... No, mentiras, tenía él 26 y yo 27. 26 años. Y estaba yo con Yolanda en París, y me acuerdo que Diego me dijo, te invito a comer al caviar caspia, yo pago la cuenta, y tráeme tarama, que le encantaba. Es una hueva de pescado. Y dije, ah, perfecto. Entonces, ahí voy de París, y luego yo me he puesto colmo, ya no sé qué tantos lugares. Y yo traía el tarama congelado, en el refrigeradorcito, en todos lados, ¿sabes dónde iba? Llego a México con el tarama y me habla mi tía, la soltera, la tía que vivía en casa de mi abuelita, y mi abuelita. Y me dicen, reina, te tengo una muy mala noticia. Se murió un primo tuyo que quieres mucho. Y me acuerdo que yo le dije, el que quieras menos Diego. Que gacha yo, primos, los quiero mucho también, pero a todos los demás que están aquí en este mundo, pero, pues sí. Y Diego, uh, no, hombre. Me acuerdo que fui al velorio en Monterrey, porque vivía en Monterrey, y yo estaba así. Yo me acuerdo que me quedé, yo creo que fue así tres horas, así nada más, viendo el, viéndolo a él, y pensando en que iba a salir a decirme, eh, te piñé, porque así era, era de bromas pesadas y todo. Pero no, pues no, no me piñó, no, me vaciló. Ay, qué duro. Sí, sí. Ouch. Bueno, y de ahí, tu papá. Y de ahí, no, fue primero mi papá, fíjate, mentiras, fue primero mi papá. Sí, porque tenías 21. Sí, tenía 21, fue primero mi papá, de hecho, Diego fue al hospital en cuanto nos dijeron que se había muerto, fue el que fue, y fue el que le habló a su papá, y hizo que se encargaran de todo lo de mi papá. Sí, fue primero mi papá y luego Diego, mira qué memoria la mía. Y luego, este, la muerte de tu mamá fue la peor. Sí. Sí, qué chistoso, ¿no? Uno no se imagina, porque ya las ves grandes, ya ves que, ya ves que como que. No, la muerte de la madre es la madre. Sí, ya dices, bueno, te necesitan de alguna manera un poco más a ti de lo que tú las necesitas, crees necesitar a ellas. Pero no, es un, es un ancla, es un, es un cimiento que se te tiembla al piso cuando se va con todo y que ya estén grandes. Es algo muy fuerte que nunca... Me acuerdo que entraste en una depresión importante. Sí, sí, y yo no aceptaba que tenía una depresión, pero sí se me quitaron las ganas de absolutamente todo. Dije, ya no le tengo miedo a la muerte, porque ya fue mi mamá, me pude ir cuando se me dé la gana. Nunca pensé en matarme ni mucho, en quitarme la vida ni nada. Pero decía yo, o sea, ¿de qué se trata esa vida? ¿De qué? De volverte a enamorar, de tener otra pareja, que luego te vaya bien o mal. ¿Del trabajo qué va a hacer? Cada vez va a ser menos, porque te vas a hacer más grande, y luego qué, te vas a hacer viejita. O sea, como que empecé a ver todo negro. Ya no tenía ganas de nada, ni de viajar, ni de nada. ¿Y quién te hizo ver que estabas en una depresión o cómo te diste cuenta? No, yo creo que hasta ahorita, yendo a terapia, me he dado cuenta que no trabajé todo eso. Sí, pero sí me veían, todas me veían, pero como que nadie me decía. O sea, no así. Una amiga sí me llevó, le decía yo, ¿a dónde fuiste? Ay, que fui al sapo de Sonora, que te ayuda, no sé qué. Quiero ir. Yo quería hacerte todo para ver qué me quitaba, y me devolvía las ganas de. Porque eso de no tener ganas, decía yo, en la torre, güey, ¿quién me va a devolver las ganas de? ¿Estabas emparejada en ese momento? No, hombre, cuando se murió mi mamá corté, también. No pude con nada. O sea, no pude con nada. Dije, no sé ni dónde estoy, no me están dando tiempo de que yo, pues, como que asimile esta pérdida. Y quieren que siga la vida normal, y tampoco sé que me voy a meter en un cuarto a encerrar, ni mucho menos. Pero denme chance, y yo sentía que la vida no me daba chance, las personas no me daban chance. Entonces dije, ¿sabes qué? Haz tu vida, yo no puedo ahorita cargar contigo, yo no sé qué, que es esto que el otro. Y en esa búsqueda fue esa experiencia del sapo de Sonora, que casi te mueres. ¿Qué fue ahí? ¿Qué pasó? No, pues es que dicen que te mueres. Dicen que te mueres y para que no dejes el cuerpo. Dicen que el sapo de Sonora, que cuando uno nace y se muere, es la única manera que produces DMT o algo así. No sé mucho acerca del tema. Pero que cuando haces el ayahuasca tiene un DMT y el sapo de Sonora tiene cinco DMT, o sea, es lo más cercano a la muerte. Y dicen que te empiezas, o sea, a mí te lo fumas, yo me lo fumé sin saber a qué iba, ni qué, ni nada. Yo nomás ahí en búsqueda de a ver qué. Y te empiezan, te echan agua y no te dejan de tocar, que dice que para que no dejes el cuerpo. Pero yo me reausto. Te echan agua para que sigas en tu cuerpo. Ok. Pero yo me negaba, yo no me quería dejar ir porque, pues, controladora y aparte sentía que se les había pasado lo que me habían dado y que si yo daba ese respiro que crean que diera, era mi último respiro y me iba a morir y tampoco me quería morir. ¿Pero qué te decían? ¿Tienes que dar este respiro? No, es déjate ir, déjate ir. Y yo decía, ¿cuál déjate ir? Oye, esto se les pasó, no me están ni oyendo, ni me entienden. Y yo estoy como que, yo ya así como, no sé cómo explicarte. O sea, ¿estabas alucinando? No, el universo como planetas, como estrellas, como que giraba muy rápido todo, como que, no sé cómo explicarte. Pero de repente, después de cuatro tratadas, que dije, no me van a dejar en paz si no me relajo. Entonces, no di el último aliento ese, pero sí me relajé. Me imaginé que estaba abrazada de alguien que quería y que nada iba a pasar. Y ahí es en donde me cayó el 20 que dije, pues, yo les comparto lo que sentí, ¿verdad? Cada quien respeto lo que opinen, pero que me di cuenta que todos somos uno. Que yo sentí que era parte de la tierra, parte de los árboles, parte del aire, parte de... Y de repente, después de esa semana, te empiezan a caer 20 y empecé a ver como que estaba muy presente. ¿Sí sabes? Es como cuando vas a una cafetería y pides un café. A veces ni ves a la que le estás pidiendo el café. Y yo veía a la que le pedí el café, al que estaba ayudando, al que no sé qué, al que llegó. O sea, muy presente. Estabas observadora. Muy presente en todo. Y dije, híjole, es que todos somos la misma persona. Yo tengo parte, yo soy parte, yo soy él en otro momento de mi vida o en algún momento. Y también soy él, y también soy él, y también. Y lo que me choca de esta persona también soy. Y así, no sé, me cayó. Pero me quedé como medio asustada con ese asunto que dije, yo no lo quiero volver a hacer. Y como con, me acuerdo que una amiga de Nueva York me dijo, ay, es que quiero que conozcas a fulanita porque ella hizo el sapo igual que tú. Y yo dije, ay, no, yo no la quiero conocer. Así, ¿sabes? Como que se me quitaron las ganas de morirme, eso sí. Porque me dio miedito. Dije, ay, qué horror. Pero luego dije, no, ¿sabes qué? Lo que pasa es que le andaba buscando cuando todavía no era mi tiempo. A lo mejor por eso el paso este estaba tan peleado conmigo. No sé, en ese momento. Pero luego conozco a esta chava y me ve, y nomás de verla, porque no quise tocar el tema, porque en una cena ya estaba, ya no pude dormir en la noche. Y dije, ay, maldito sapo de Sonora. No, no sé, no podía, traía otra vez el sapo. Y luego dije, a ver, si todos somos uno, y al final todos somos parte de Dios, van a decir que estoy loca si te digo todo lo que sentí. No, reina, comparte, comparte. Entonces dije, entonces uno crea su presente. Y uno crea su futuro. Y uno, Truman Show, uno puede crear su realidad. Lo que pasa es que luego nos humanizamos y nos vamos a un nivel tan bajo que acabamos rodando bajo. Y tú eres de meditar. No, no sé meditar. Soy una persona bastante hiperactiva, bastante activa. Y nunca he sabido meditar. Bueno, eres de mucha espiritualidad, de mucha fe. Sí, sí. ¿Y cómo la alimentas? ¿Cómo? Yo creo que, yo creo que, fíjate, con todo el miedo del sapo de Sonora, de Sonora y todo lo que tú quieras, que luego se me quitó el miedo, porque todo lo que llegué ahorita a compartirles y todo, dije, y luego me hice solo una prueba, cuando la pandemia. Dije, todo el mundo está demostrado, y que no, y que todo lo que decían en las noticias, y todo, que el mundo, y que la economía, y que no había trabajo, ¿te acuerdas? ¿Y qué vamos a hacer? Y seguías pagando. Tú estabas en el rancho, ¿no? Yo estaba en el ranchito. Y yo decía, no, ya no voy a ver la tele. Ya no voy a ver estas noticias. No, yo no creo en esto, y yo sé que a mí me va a ir muy bien. Es más, ya me voy a, porque empecé a preocuparme, ¿qué voy a hacer? Ay, voy a cortar el pasto, tengo una empodadora, voy a, de los vecinos, no me voy a morir de hambre, porque enseguida pensando, ya sabes, ¿cómo voy a pagar lo que tengo? ¿Cómo le sobrevivir uno? Y lo dije, ¿sabes qué, Monserrat? Has trabajado toda tu vida, y te van a regalar dinero. ¿Te van a regalar dinero? O sea, lo digo ahorita y no me lo creo, ¿sabes? Pero no sé por qué en aquel entonces, creí, dije, me lo merezco, me van a regalar dinero, no me voy a apurar para estos meses, alguien me va a regalar dinero, y yo estoy. Y estaba tan convencida, tan me lo creí, por eso digo que uno crea su realidad, y no estoy hablando nada más monetariamente, pero es también con las parejas, que uno dice, ay, es que ya me tiene harta, porque esto, oye, esto, y el otro, y el otro, y empiezas a ver todo lo malo. A ver, si tú quieres permanecer en una relación, como dicen, pues mejor échale ganas y haz las cosas para permanecer en una relación y que las cosas cambien, no nomás quejarte y ver si la otra persona cambia, porque no va a cambiar, y más con tu reacción, ¿no? Por ejemplo. Entonces, les estoy poniendo este ejemplo muy vano, si tú quieres, de lo del dinero. ¿Pero qué te sucedió? Pero, güey, cortea, me habla por teléfono el secretario de una persona que en tu vida, ¿qué? Y me dices que te quieren depositar, yo dije, no, no. Espérate, no, no, te fuiste un momento. No, no, mami. A ver, te habla el secretario, te dicen, te quieren depositar un dinero, así nomás. Y yo, ¿y por qué? Porque sí, y yo, ¿y qué tengo que hacer? No, nada, de verdad, y yo. ¿Pero era una persona cercana a ti? Ni tanto. ¿Y luego? No, tengo, no. ¿Era su crush? No. ¿Y luego? No entendí, pero gracias Dios mío. Montserrat. Sí. ¡Guau! Y agradecida eternamente, porque me salvó, porque si estaba... Pero, fíjate, es que, y no sé si haya sido coincidencia, diocidencia, o justo como estaba yo pensando y en donde andaba yo vibrando, o lo llamé. No, pero por, ¿sí sabes quién? ¿Loco? Loquísimo. Loquisísimo. Pero loquisísimo. ¡Guau! Oye, ¿y a tu mamá la has sentido? ¿La has soñado? No como Rosa María, mi hermana sí se le presenta mucho y así, no, yo nunca la sueño, nunca le he pedido como a mi hermana, siempre todo le manda señales, le aparece, le contesta todo. Mi hermana está tan cañón que un día, fíjate, ya les estoy haciendo muy larga la entrevista, qué pena, si quieres me callo, pero bueno, imagínate que un día mi hermana le dice a su marido, oye, tengo esta tarjeta de tu mamá del banco y estoy segura que ahí hay algo de, seguro que ahí hay algo de dinero, tienes que ir a ver y me dice mi hermana, no, yo no quiero ir a casa de mi mamá, lloro cada vez que voy, porque todavía tiene casa de mi mamá, ahorita ya la renta, pero antes no la rentábamos, y entonces dice, no, no quiero ir, me vas a hacer ir a llorar y a sufrir, ¿para qué? Pero una cuenta del banco me vale, ve, no sé qué, a ver si tiene el NIP o no, a ver, ve al banco, mínimo, entonces mi hermana va al banco y pregunta, ¿hay dinero? Sí, hay tanto dinero, este, pero la única manera de sacarlos con el NIP, no hay, pero es que ya se murió, no importa, no hay manera, más que con el NIP. ¿Y de dónde saco el NIP? Pues ve mi cuñado, a la casa de tu mamá, a lo mejor lo tiene apuntado por ella en una de sus cosas del banco, ahí va mi hermana, llora, se enoja con el cuñado, le avienta, le menta a la madre, porque no encontró ningún NIP ni nada, se va a dormir, y a la noche sueña, que estamos acá en casa de mi yaya, en una merienda, que siempre se ha meriendas mi abuelita, en la tarde con mis tías y mis primas y así, en el solero, está muy bonito, entonces estábamos ahí, que llega y que era como desayuno, y que estaba yo, mi mamá, mi abuelita, tía Ketty, y que mi mamá le decía, mi reina, ¿cómo estás? Y que mi hermana, dice que llegaba corriendo, decía, es que ya me voy porque tengo que ir por los niños al colegio, en México, que ni viven aquí, pero bueno, ay, bueno, pero ¿verdad que Maribel nació el 13 de mayo del 94? Claro que no, mami, nació tal, dice, no, sí, 13 de mayo del 94, no, claro que no, y ay, adiós, ya me voy, acuérdate, 13 de mayo del 94, era el NIP, güey, no, era el NIP, que mi hermana en la mañana dijo, 13 de cuarto, ¿por qué soñé esto? Ay, pues voy a ir con el NIP a ver, y dijo, no, pues estoy loca, ¿cómo va a ser en un sueño? Oye, era el NIP, me dio el NIP, le pasan cosas así, cañonas a mi hermana, ¿y a ti no? A mí no, me dan celos, me dan celos, y vamos a hablar de Rosamari rapidísimo, porque bueno, Rosamari tiene cuatro hijos encantadores, que son tu vida y tu sol, tú eres la Ina, Ina, porque era la madrina del mayor, y así me empezó a decir Ina, la Ina, y entonces, Soy la madrina, cuéntanos, ¿qué decías de Diego, qué le decías a Diego a tu sobrino? Ah, siempre le he dicho, porque es el chiquito, se parece muchísimo, de chiquito se parecía más a mí, y le decía yo, no hombre, es que tú eres hijo mío, pero te regalé con mi hermana, porque no ibas a tener hermanos, y te ibas a aburrir, y yo como estoy en la tele, pues ay, pobre de ti, entonces te regalé, pero es que no sé quién es tu papá, no sé si es Tom Cruise o Brad Pitt, es uno de ellos dos, no sé, y Diego, o sea, como todo el mundo le decía que se parecía a mí, dice que un día mi hermana dice, ya deja de decirle eso, que ya me vino a preguntar que si de verdad soy hijo de Ina, Pobrecito, y son tu sol, y ahora, que ahora anda de burro, tronando materias, me dice Rosemary, te lo voy a regresar, ahora sí es tuyo, te lo voy a regresar, oye, ahorita que dijiste Tom Cruise, tú has tenido, tú has tenido unas avistades muy sospes que a mí me han dado envidia, como por ejemplo, George Clooney, así sí lo conocí, Kevin Costner no, pero sí, igual que tú, hemos tenido suerte, no, 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 pero tú estás en el artista además que yo, sigues teniendo amistad con estas personas también, no, no, la verdad no, y con Alberto no, no, ¿te invitó a su boda? No, pues no me quería invitar a, ¡ah! No, tres mil besitos en aquel entonces, oye, y te iba a preguntar eso, pero también me contestas si quieres y si no, ¿algún día llegaste a tener razones por un hombre? Claro, mira que yo vine a este mundo nomás aquí, ah, ok, ok, no, pues es que puede ser que no, sí, 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 ok, sí, y si decidiste que mejor te gusta, mira, te digo la verdad, me gustó, me ha gustado, pero es más como, siento más, ay, complicidad, más, no sé, empatía, más, ¿qué te podré decir? Como que está más nivelado, más, más igual, y más, compartes más, con una mujer, y la verdad es que no me he enamorado, enamorado de un hombre, si me hubiera enamorado, enamorado de un hombre en realidad, a lo mejor, quién sabe, no sé, no te puedo decir, voy, ay, princesa, escoge una cajita, un número, ya todos saben que no me voy a agarrar, ese es tu favorito, y dice así, a ver, Monserrat, Jesucristo, que ya debería de cambiarle, para que no sepan que voy a agarrar el tres, si pudieras tener un día libre de trabajo perfecto, ¿cómo lo pasarías? Ay, de muchas maneras, un día libre de trabajo perfecto, sin trabajar, hay en África, en un safari, en la playa, echando la flojera, en esquiando la nieve, ¿qué te gusta más, en una aventura de calor? Ay, los dos, pero ¿sabes qué? Me atrae muchísimo, muchísimo ir a lugares de frío, o sea, ir a buscar el oso polar, ir a ver la aurora boreal, ir a, no sé, a lugares de frío, como no, aquí en México no tenemos tantos lugares nevados, creo que me atrae mucho ir a ver esos lugares tan drásticos, con esos climas tan extremos, ¿y cuando te aventaste un lago helado? Ah, en Finlandia, en el Zinghi, híjale, y también en Rusia, ¿en Rusia también te has metido como en una, sí que va en el lago, sí, o sea, esto del hielo de ahorita, bien, vienes, ya lo hemos vivido, exacto, vindo el onda, oye, si pudieras ser el protagonista de una película de comedia romántica, ¿quién sería tu coprotagonista ideal? De comedia romántica, ¿lo harías con un él o con una él? ¿a ella? No, pues con un él para reírme más, ¡qué gacha! ¿y quién podría ser? Ay, comedia romántica, ¿cómo se llama el que, el que, ay, ahorita se me fue el nombre, espérate, se me hace muy guapo, Bradley Cooper, ok, estaría divertido, porque se me hace que es buena gente, está guapillo, y puede hacer comedia, yo digo, ok, o estás hablando de alguien guapo, no, no, de quien quieras, quien pudiera ser, Bradley Cooper, pero estaría padre, ok, sí, oye bonita, te quiero mucho, yo también, gracias, yo también, mi reina, y, y, pues bueno, ahí estamos, no, si no lo habías hacer, fíjate, fuiste, es el segundo pensamiento que se te cumple, el dinero y yo, ya ves, ¿viste? ¿viste? Tú, tú, fuiste el primero, ¿viste? ¿Yo fui el primero? Gracias, un placer siempre, mi reina, muy orgullosa de ti, felicidades por todo, yo también, soy muy orgullosa de ti, te quiero con todo el alma, gracias, mi reina, gracias, y a ustedes, los espero la semana que entra.